Lo que pasa es que esta gente no quiere trabajar, porque si trabajaran y facturaran no tendríamos el problema que estamos teniendo. Usted pasa disfrutando como nos hizo. ¿Disfrutando? ¿Usted me vio disfrutando? ¿Ruviéndome? ¿Aplaudiendo? Sí, yo la vi señora. Ah, usted ve lo que se le canta, señora. En el día de ayer se recibieron algunas cartas documento, dejando sin trabajo a un matrimonio y a otra señora más. Tenemos entendido que van a seguir los despidos. Lo que nosotros estamos reclamando es que se cumpla con el acta de conciliación obligatoria del 6 de octubre, donde la patronal se comprometió a no dejar a nadie en la calle. La verdad que es gravísima la situación de dejar un matrimonio sin trabajo. ¿Ustedes pudieron hablar con alguna autoridad de este sanatorio, de este policlínico, justificando ellos de alguna manera este despido? Sí, ayer hablé con el señor Fiorini y me dijo que ellos eran dueños de echar a las personas con las cuales ellos no tenían más confianza y acusando a los trabajadores de un delito muy grave. Entonces, a lo que nosotros respondemos es que si ellos lo acusan de un delito grave, primero vaya a la justicia para poder saber si realmente existió el delito. ¿Cuál es el delito, perdón? Según él, los trabajadores han falsificado firmas. Entonces, yo he mantenido una conversación muy seria y en privado con los trabajadores, ellos me han asegurado que no. Entonces, hasta tanto, para mí, mientras haya la presunción de inocencia, me parece que el despido es injustificado. Los trabajadores tampoco tienen muchas ganas de seguir en un lugar donde se los maltrata de esta manera, pero sí lo que nosotros queremos es que se indemnicen como corresponde. ¿Van a permanecer en este lugar, hasta tanto, se resuelva esta situación? Vamos a permanecer acá todos los días hasta que la Secretaría de Trabajo nos llame para ver qué solución le vamos a dar y qué camino vamos a tomar. ¿Se contactaron ya con la Secretaría de Trabajo? ¿Hubo alguna declaración al respecto? Esta mañana, a las 8 de la mañana, fuimos a dejar una nota pidiendo una conciliación obligatoria para reunir las partes. Y bueno, también acá, a través de esto, hago un llamado a los compañeros de la CGT, que dijeron que iban a venir a darnos un apoyo. Estoy esperando que vengan, porque acá 6, 7 mujeres solas, no podemos hacer nada. Más de lo que ya hacemos, ¿no? Y bueno, estamos muy susceptibles a cualquier atropello. La policía está adentro, me gustaría que lo filmen. La policía, el señor paga adicional a la policía para que no deje entrar a los trabajadores. Contreras, recién se generó una discusión, bueno, con una persona también de este policlínico. Bueno, ¿qué sucedió? Sí, la señora, no sé quién es, dicen las compañeras que la conocen, que es la esposa de Fiorino. La verdad que no entendí cuál fue su... por qué se alteró de esa manera. Y eso no le suma a Fiorino una actitud tan soberbia y humillante para los trabajadores.